Buenas a todos babachitos, estamos en una serie nueva, estamos en Dark Mouse que viene a ser como Dark Souls, pero aquí somos una ratita tenemos un escudito y una espadita empezamos con esto, os enseño que podemos acceder desde aquí tenemos el inventario, que ahora mismo lo único que tengo son estas dos cosas más una antorcha, que la podemos quitar podemos verlo así, más oscurito pero yo lo voy a poner así mejor y esto es para resucitar luego tenemos, esto es para subir de nivel, los atributos y aquí tenemos lo que son las armas luego tenemos las habilidades y después el mapa, que vamos a ir descubriéndolo poco a poco, ahora mismo solo tenemos eso y nada, pues estamos aquí, parece que la ratita ha naufragado, tenemos abajo la estamina y nada, vamos a ir explorando por aquí ¿qué es esto? Barroos ok puedo pegarle a esto y lo abro Death Forest esto yo no podría jugar con... o sea, sin la antorchita esa vamos a ver los bichos estos, supongo que pegarán muchísimo a ver, vamos ¿en serio va a estar todo el rato con la... con el escudito? ¿me pueden vestir? toma, con el pinchito vamos a ver ¿quieres? ahí está esto está muy oscuro eh una hoguera que es el punto de guardado también y donde podemos recuperar nuestra vida que susto esto sí lleva uh stamina vamos pegame muerto ¿otra? aquí podemos ya subir algo los atributos pues de momento no sé voy a darle a la vida por ejemplo ahí está vale vamos por aquí por ejemplo ¿qué es esto? ¿hacen cucarachas? bichos raros morir vale por aquí no era voy por ahí esto se abre eso es igual que Dark Souls vaya tengo que ir poco a poco con los bichos pero deja de a ver que no tengo stamina vamos vamos dos tres y maldito esto es lo que me ha quitado un solo golpe pero deja de esconderte detrás del escudo mire ya he revisado esto os voy a enseñar el mapa veis ya hemos explorado todo esto parece que me deja un camino por ahí arriba por aquí no es este de aquí otro grita vale ahora capacidad resistencia vamos a ponerlo aquí guay esto también se abre una habilidad podemos atacar así guay vamos a ver que hay aquí araña lo que faltaba se alejan son unas malditas venga más arañas uh mira con esto podemos seleccionar a quien queremos atacar no nos podemos acercar no pues entonces vamos a hacer así cogemos carrerilla y vamos vamos acercados aquí aquí igual que dark souls si volvéis a tocar la hoguera volverán a aparecer los bichos que malditas las arañas ahora estás acorralada ahí hay una marrú no 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 Vamos, ataca ¿Qué hago ahí? Maldito Madre A ver, ¿dónde estamos? No, no quería mirar esto Quiero ir al mapa Hay dos caminos Eh Allá hay un signo De interrogación No sé si es porque hay un boss por allí O que es lo que hay Me voy a subir un puntito de aquí a la espadita Oh, es que no he visto ese bicho Menos mal que la ratita se ha dado la vuelta Si no creo que me hubiera matado ¡Vamos! ¡No! Aquí quedo Otra forma de atacar es... Haciendo así Cogiendo agarrerilla Me está enseñando el mapa Usa el mapa de la exploración ¿Qué sitio más estrecho? Menos mal que somos ratitas Somos una ratita A ver Eh, quietas Que sois muchas Eh... Creo que Las arañas intentan rodearme Porque de cara De cara no me atacan Pero Intentan rodearme para cogerme por la espalda Y atacarme así Por eso tengo que estar mirándolas siempre Eh, 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 eh Quietas Quietecitas, eh Quietecita Creo que Esto se abre Map Tenemos otra puertecita Uh, vale Eso pincha Aquí Dos ¿En serio dos? Aquí me van a matar ¡Oh! Voy a ir haciendo así Creo que Es bastante útil Mmm, sí Más pinchos ¿Cómo paso por aquí sin...? Hostia, que rara está la cámara aquí ¡Ey! ¿Este quién es? Es un amigo Estoy back ¿Me sigue? Ah, no Es un amigo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo me llamo? Pues 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 No sé Rinca Vamos a poner Rinca No se me ocurra la otra cosa Ana De Casador Oh Sí ¡Date wey! ¡Y ahora me sigue! ¡Bien! Espera Yo quiero Exacto Tenemos un amigo ¡Bien! A ver ¿Dónde estamos? Ahora que lo veo Me he pasado El signo ese Creo que debería de ir Y ahora volvemos Uf A ver Como paso Sin pincharme Es que además La cámara Cambia ¡Aaah! Es verdad Y estos dos Están vivos ¡Ana! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ana! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Me cago en! Ahí está Tiene una flecha Sígueme Y más pinchos ¡Jope! ¡Vamos a no disparar! ¡Qué graciosa! La ratita disparando Con el arco A ver Morir ¡No! No, 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 no Creo que ya Nos he matado a todas Voy a ir por aquí El problema Ya tengo la vida Un poquito mal Creo que era por aquí arriba Tiste figura ¿Sobre estas? Sí, era aquí A ver ¡Eh! Cogió He cogido una espada Debes ir de nivel Tu longsword Skill Para usar esta Longsword 2 A nivel 2 Y esto Nada Esto también es de nivel 2 ¿Estos parecen Almas de ratita? Ghost Sí Y esto vale Y esto Rosescitas En la última En el último Campamento Ogi Bueno pues Hemos ganado Cositas No No quería ir al inventario Quería ir al mapa Seguramente Será por aquí Pero habría que mirar Si hay algo más Por esta zona Supongo Lo malo va a ser Si muero No sé si la ratita Esta aparece conmigo O aparece allí solita O no sé Pero bueno Mira aquí hay dos No dos No creo que hay tres Dispara Ana Pues super efectivo Hacerlo así Por aquí Por aquí parece que no hay nada Aquí hay una Pero es que No estoy yo muy segura Que sea por aquí Conecto Creo que con el Con el campamento De ahí abajo No Otra vez los pinchos No Bueno si me pego así Para donde está apuntando El escudo No Se ha pinchado Dios Es que Y encima La cámara Está girando De una manera Que A ver Voy a pasar poquito a poco Vamos Ana Pobrecita Tengo Un puntillo Longsword era Me voy a poner Me parece que ahora Si que puedo Inventario He ganado Otra espada Eh Right Bien Ya tengo otra espadita ¿Veis? Pasa que esta Barre Pero creo que tardo un poco Me gustaría saber Por qué Va Girando De esa Uh Ala Venga A ver Creo que Voy a coger esto Y vamos por aquí Ana no se cura Si me has estado En la hoguera Y más pinchos Creo que Lo que voy a odiar De este juego Va a ser los pinchos Esos Voy a ir primero Por aquí Ala No Uh Ahí está No Quita Que ahí hay algo Ana Dispara Ana Dispara Fun Yay Ya abrimos Otra puertecita Ahí hay algo Ah Ahora venga Cada vez me encuentro Ahora yo más grandes Oh Como el más rollo Que me dan Por favor Encima negras Oh Y encima las matas Y salen pequeñitas La leche No Ah Estas atacan O que Ana ¿Dónde estás? He perdido a Ana Aunque creo que Pasan un poco De Ana Van a por Mí Ah Estas por lo visto Si que atacan Está aquí conmigo ¿A quién disparas Ana? Ah Los restos Lol Pero es que esto es súper raro Es como así A ver Ok Bien Volvemos a tener a Ana Aquí Bueno pues Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Ya que hemos Llegado Bueno después de morir Con las arañas Hemos llegado otra vez Aquí a la hoguera Esta Donde Vimos a Ana Creo que estamos ahí ¿No? Si Mira ahí Donde sale el sismo De exclamación Está nuestro cuerpo Ok Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego